Esta con el oxígeno no pasaba Esta con el oxígeno no pasa, obviamente que nada Así de espalda Las miradas de silencio y las sombras de tiempos de ayer Vas corriendo contra el viento La tormenta no te deja ver Y tus ojos van marcando El camino de nunca crecer Sin volver Sin volver Sin volver Sin volver Sin volver Sin volver Las miradas de silencio y las sombras de tiempos de ayer Ese cuento del reencuentro Nunca antes te dejaba ser Y tus ojos van marcando El camino de nunca crecer Sin volver 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 Sin permanente No no... Sin volver Sin la consultora En perspectiva ¡Vamos! 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 Hasta el punto Seguimos haciendo tiempos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!